Nuevo récord en la deuda pública española que sigue por encima del billón de euros. Son los últimos datos ofrecidos por el Banco de España que revelan que el mayor ritmo de crecimiento está en las autonomías, donde crece un 15%. El de la administración central crece un 7% y los únicos que la reducen son ahora mismo los ayuntamientos. Esa deuda se va a reducir en otoño cuando el PIB aumente al incluir partidas como la prostitución.